Hola, bienvenido al canal de Sinjania.com, un canal repleto de vídeos que te van a guiar para que conviertas la escritura en una profesión y vivas bien de ella. Porque sí, vivir de la escritura es posible, pero como en el caso de cualquier profesión, tienes que tener unos conocimientos y una preparación, exactamente igual que si quisieras ser arquitecto, mecánico, músico o médico. No te agobies porque no es necesario hacer un montón de cosas para convertirse en un autor de éxito. Sabemos que a veces sientes que hay un millón de cosas que deberías estar haciendo y no sabes por dónde comenzar. Es como si no dieras abasto. Pero tranquilo, en realidad solo son tres o cuatro cosas las que tienes que hacer. Eso sí, tienes que hacerlas bien. La primera, aunque parezca algo de pero grullo, es escribir bien. Porque la realidad es que un libro mal escrito puede dar al traste con tu incipiente carrera y ser un tropezón importante. Por eso, saber cómo estructurar tu novela y manejar los fundamentos de la ficción es algo básico. La escritura es un arte que se aprende y si quieres vivir de ella, debes dominar todos sus secretos. La segunda cosa que debes saber para tener la carrera de escritor con la que sueñas es cuidar el marketing de tus libros. Tu sueño es ser leído. Y eso pasa por hacer que los lectores os conozcan a ti y a tu trabajo. Que sepan de tu novela incluso antes de que esté a la venta. Esos dos aspectos, una buena escritura y un buen marketing, son los básicos. Pero todavía hay una cosita más que tiene su importancia y que a menudo no se tiene en cuenta. Es algo básico para desarrollar una carrera de escritor y podríamos definirlo algo así como desarrollo de negocio. Tú escribes libros y quieres que se lean y que se vendan. Así que quieras o no, necesitas ponerte el sombrero de empresario. Y para que tu carrera sea próspera, necesitas conocer el entorno en el que te vas a mover, o sea, el mundo editorial. Tienes que saber las diferentes opciones que tienes a tu disposición para poner tu obra en el mercado y qué implica cada una de ellas. Y además, tienes que desarrollar hábitos y rutinas para gestionar tu carrera de escritor con eficacia. O, bueno, lo que es lo mismo, trabajar tu productividad para hacer más y mejor con el menor esfuerzo y sin consumir todo tu tiempo. De todo esto vamos a hablar en este canal. Y de ello también hablamos en nuestro blog. Puedes leer 10 años de contenidos en la dirección sinjania.com. Por aquí aparece la dirección y también la tienes abajo en la cajita de la descripción. Así que si eres escritor o quieres serlo, no te pierdas ni un solo vídeo. Soy Eduardo Molina, profesor de marketing para escritores en sinjania, y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Bueno, en realidad un tema vital para tu carrera. Me refiero al plan de marketing. Muchos de vosotros, aunque tengáis incluso varios libros a la venta, todavía no os habéis parado un momento a diseñar un buen plan de marketing. Y sin eso, siento decirlo, no hay ventas. Bueno, sí, algo puedes vender, pero serán ventas testimoniales, casi por azar. Y seguro que lo que tú quieres es tener el control sobre las ventas de tu libro. Tener un pronóstico de cuántos libros vas a vender y saber lo que tienes que hacer para cumplirlo. Pues todo eso se logra con el plan de marketing. Así que hoy te voy a contar cómo crear un plan de marketing que te haga vender libros todo el año. Y quiero hacer hincapié en esa parte de todo el año, porque entre mis alumnos veo con mucha frecuencia que os centráis exclusivamente en el momento del lanzamiento o en promocionar el último libro que tenéis a la venta, pero que no prestáis la misma atención a las ventas de libros anteriores, o sea, lo que sería tu catálogo. No prestáis atención a que las ventas se mantengan estables, o incluso que se vayan incrementando a lo largo de todo el año. Y es que parece que los escritores tienen dos opciones a la hora de vender sus libros. La primera es preparar un buen lanzamiento que les asegure muchas ventas en el periodo inmediatamente posterior a la puesta en el mercado de uno de sus libros. La segunda es construir un catálogo compuesto por varios títulos para asegurarse la venta constante pero modesta de cada uno de ellos. Y parece que ambas acciones son excluyentes. O haces el lanzamiento y vendes mucho en las primeras semanas pero después ya no, o vendes de manera modesta pero constante, lo que pasa es que entonces no puedes hacer un buen lanzamiento. Sin embargo, no se trata de elegir entre ambas opciones. Las dos se pueden dar a un tiempo y con buenos resultados. ¿Y cómo te estarás preguntando? Pues con un buen plan de marketing y una maquinaria de ventas bien afinada. Antes de entrar en harina y explicarte cómo se prepara un plan de marketing estratégico, quiero detenerme un momento para recordarte dos cosas. Son dos cosas elementales pero sé muy bien con cuánta frecuencia se olvidan. La primera es que querer vender tus libros no te tiene que dar vergüenza. Tú no escribes por dinero, ya lo sé, tú escribes porque escribir es para ti una forma de ser, algo como el aire sin lo que no podrías vivir. Pero cada novela, o cada relato, o cada poema que terminas pide a gritos ser leído. Pide que unos ojos distintos de los tuyos lo lean, lo comprendan y lo valoren. Por supuesto, puedes ofrecer toda tu obra de manera gratuita. No tienes más que abrir un blog y empezar a publicar tus textos. Ya verás como aparte de tus familiares y amigos recibes pocas visitas. Y como tú quieres más, empezarás a mejorar el blog, a hablar de tus relatos en las redes sociales, a buscar la forma en la que más gente te conozca y te lea. Pero de pronto verás que todo eso implica invertir tiempo y a veces incluso dinero. Así que te plantearás vender tu obra para que esos ingresos te permitan seguir adelante. Eso que estarás haciendo no es nada malo. Es legítimo querer una contraprestación por nuestro tiempo y nuestro trabajo. Esa contraprestación podría ser cualquier cosa, pero ¿para qué vamos a llamarnos a engaño en nuestra sociedad? Suele tener la forma de dinero. Así que recuerda, querer vender tus libros no es nada malo. La segunda cosa que quiero que no olvides es que el marketing forma parte del trabajo de escritor. Siempre ha sido así. Y con la irrupción de internet y de la autopublicación es más verdad que nunca. Si quieres ser leído y llegar a un gran número de lectores, tienes que prestar atención al marketing. Seguro que tienes poco tiempo y el que consigue robar en tu día a día quisieras emplearlo en escribir, que para eso es tu pasión. Pero desde el momento en que publicas, parte de ese tiempo tendrás que emplearlo también en tareas de promoción y difusión de tu obra. O sea, vas a tener que organizar mejor tu tiempo. Por otro lado, puede que no tengas los conocimientos necesarios y que se te haga un mundo tener que empezar a aprender técnicas y estrategias que te harán visible ante los lectores. Pero piénsalo, igual que te has esforzado y formado para mejorar tu escritura, tienes que hacer lo mismo con el marketing. Y no es nada difícil. Se trata de aprender algunas cosillas, ponerlas en práctica y perder el miedo a vender. Decíamos antes que un buen plan de marketing es lo que hace que no tengas que elegir entre la venta constante de los libros y un lanzamiento de éxito. Y esto es así porque un plan de marketing engloba las dos cosas y te ayuda a orquestar todas las acciones que harás a lo largo de un plazo de tiempo, incluyendo los posibles lanzamientos, pero también las acciones destinadas a vender tu catálogo. Sin un plan de marketing vendes tus libros de manera pasiva, es decir, están ahí a la espera de venderse y bueno, en efecto algunas ventas consigues. Pero con un plan de marketing vendes de manera activa, es decir, te planteas objetivos y trabajas de forma ordenada para cumplirlos. Piensas y ejecutas acciones y estrategias destinadas a vender. Y eso es lo que te permite incrementar tus ventas mes a mes. Así que vamos a lo importante que es cómo hacer un plan de marketing. Son solo cuatro pasos. El primero, delimitar el tiempo. El segundo, fijarse unos objetivos. El tercero, decidir qué acciones de marketing vas a implementar. Y el cuarto y último, preparar un calendario. Fácil, ¿a que sí, eh? Pues vamos con el primer paso, delimitar el tiempo. Lo primero que tienes que hacer es determinar qué plazo de tiempo abarcará tu plan de marketing. Lo normal es que sean 12 meses, o sea un año, así que puedes empezar a prepararlo ya, de cara al próximo, más o menos entre enero y diciembre. O puede que prefieras hacerlo de septiembre a septiembre para que coincida con la reentré literaria. Puedes hacer un plan de 12 meses con revisiones y actualizaciones a los 3 y 6 meses. Así te aseguras de que tu plan de marketing funciona y puedes hacer algunos cambios si ves que te desvías. El segundo paso consiste en fijarse unos objetivos. Es básico esto de fijarse objetivos porque lo que te va a permitir es juzgar si tu plan de marketing y las acciones que emprendes dan resultado. Así que empieza por tomar nota de qué es lo que quieres conseguir. Por ejemplo, cierto número de ventas para cada título, o cierto número de suscriptores a tu lista de correo, o cierto número de visitas a tu web. Lo que tienes que procurar es ser concreto, porque eso es lo que te permitirá saber si cumples tus objetivos o no. Te recomiendo que no te marques más de 5 objetivos porque lo más probable es que no tengas ocasión de cumplirlos todos al principio. Sean vicioso, eso sí, porque es la única manera de llegar lejos. Escribe tus objetivos en un papel y los repasas de vez en cuando. Eso te servirá para tenerlos presentes, pero ojo también para evaluar si los estás cumpliendo y si tienes que hacer modificaciones que te ayuden a alcanzarlos. El tercer paso para crear un plan de marketing y vender libros todo el año consiste en decidir qué acciones de marketing vas a implementar. Lo que debes hacer al preparar tu plan de marketing es determinar con qué herramientas cuentas en ese momento. El plan de marketing que puedas diseñar va en función de lo que tengas en tu caja de herramientas. Si no tienes ninguna herramienta, es hora de que empieces a crearlas. Yo te recomiendo empezar por lo básico, o sea, construir tu plataforma de autor o mejorarla si ya la tienes. Crea una web de aspecto profesional. Publica con asiduidad por lo menos una vez a la semana en tu blog contenidos orientados a atraer a tu lector ideal. Usa las redes sociales para llevar tráfico a tu blog. Y ten una lista de correo y trabaja para aumentar tus suscriptores. La plataforma de escritor es una herramienta básica. Es como una navaja suiza que te va a permitir hacer una gran variedad de cosas. Cuando la tengas lista, podrás empezar a pensar en nuevas estrategias como campañas de publicidad o campañas de email marketing. El último paso para crear tu plan de marketing consiste en preparar un calendario. Divide el plazo de tiempo que has fijado para tu plan en unidades más pequeñas. Lo ideal, como te supondrás, es crear un calendario mensual, mes a mes. A continuación, decide qué acciones vas a hacer cada mes usando las herramientas de las que dispones. Es ahora el momento en el que debes pensar si en alguno de esos meses va a haber algo especial, como un lanzamiento. Si tu nueva novela, por ejemplo, sale en abril, anótalo en el calendario y decide las acciones que van a formar parte de ese lanzamiento. Como seguramente ya sabes, si has hecho alguno, tienes que empezar a trabajar en tu lanzamiento con bastante anterioridad, así que consígnalo en el calendario. Pero ojo, también tienes que tener presente que habrá acciones recurrentes que vayas haciendo a lo largo de todo el año. Por ejemplo, el marketing de contenidos, o sea, publicar contenidos en tu blog, será algo que hagas durante todo el año. E incluso tendrás acciones automáticas, como las automatizaciones de tu sistema de email marketing. Herramientas que estarán funcionando de continuo sin que tú tengas que prestarles especial atención. Aprovecha también tu calendario para ponerte fechas en las que tus sistemas tienen que estar funcionando. Si no tienes lista de correo, por ejemplo, anota en tu calendario cuándo la vas a implementar y reserva el tiempo en ese mes o en ese periodo para dar los pasos necesarios para implementarla. Con todo lo que acabo de explicarte, seguro que has hecho una deducción importante. Ya sea para vender los libros que componen tu catálogo o ya sea para hacer un lanzamiento para catapultar tu última novela, necesitas una maquinaria de ventas bien afinada. No importa tu catálogo ni importan tus lanzamientos si no tienes una web optimizada para la venta. Tener una web preparada para vender es básico y es algo en lo que fallan la mayoría de los autores, por increíble que parezca. Incluso escritores con buenas audiencias que han sabido construir una comunidad a su alrededor fallan en esto. Sin una web optimizada para la venta, no importa el número de títulos que tengas puestos a disposición de tus lectores. Si no sabes cómo vender un libro, ¿cómo vas a vender dos? Publicarás más libros, te harás con un catálogo y seguirás igual, porque lo que necesitas es aprender a vender. Tampoco importarán las acciones que organizes como parte de un lanzamiento. Puedes despertar un gran interés y llevar a muchos lectores hacia tu nuevo libro en tu web, pero si esta no está lista para vender, no te habrá servido de nada. Sin maquinaria de ventas, no hay plan de marketing que sirva. Es que simplemente no tendrás con qué poner en práctica tu plan de marketing. ¿A quién anunciarás tu nuevo libro si no tienes una lista de correo? De hecho, ¿cómo vas a montar una lista de correo si no tienes una buena web? Por ejemplo, todavía hay escritores que ni siquiera tienen páginas de venta en sus webs. Por no hablar de los muchos escritores que ni siquiera tienen web. Otros tienen un blog en el que nunca publican nada. Otros publican con frecuencia, pero no enfocan sus contenidos hacia su lector ideal o no tienen un buen posicionamiento. Muchos no tienen lista de correo y los que la tienen la infrautilizan y no la sacan todo el jugo que esta herramienta puede ofrecer. Pero cuando tienes tu maquinaria de ventas a punto y sabes cómo utilizarla, puedes vender los libros de tu catálogo de forma continua y lograr que te den unas ganancias estables cada mes. Y sólo si tienes tu maquinaria de venta a punto, puedes preparar un lanzamiento para tu nuevo libro que multiplique sus ventas en los primeros momentos. Un lanzamiento que te ayude a vender más ejemplares incluso de tus otros títulos y que a continuación se convierta en un long seller. De hecho, sólo si tienes una buena maquinaria de ventas funcionando, tiene sentido que hagas un lanzamiento. Porque un lanzamiento exitoso necesita de esa maquinaria, sin ella no es posible. Un lanzamiento tiene que formar parte de un plan de marketing en el cual se imbrique y no ser una simple serie de acciones puntuales. Pero también porque un lanzamiento es un laboratorio, donde puedes poner a prueba nuevas estrategias y aprender cosas nuevas que podrás luego poner en práctica a lo largo de todo el año, mejorando todavía más esa maquinaria de vender libros. Así que, si has prestado atención, ahora ya conoces la mayoría de las piezas que componen una máquina de ventas efectiva, una web profesional, un blog integrado en ella que actualices al menos una vez a la semana, páginas de venta para cada uno de tus libros, una lista de correo, un sistema de email marketing con automatizaciones y perfiles en redes sociales para llevar tráfico a esa web. De forma paralela, necesitas conocer técnicas y estrategias de marketing en las que puedas emplear tu máquina. Marketing de contenidos, email marketing, anuncios en redes sociales, lanzamientos, etc. Lo sé, todo esto a lo mejor te suena un poco complicado, pero te aseguro que no lo es. Se trata de saber lo que tienes que hacer y empezar por el principio. Es laborioso y requiere tiempo, pero es algo que está al alcance de todo el mundo. Sí, sí, también a tu alcance. Si quieres conocer más sobre cómo hacer buen marketing para tus libros, te invito al taller gratuito de marketing para escritores que imparto en la web de singhania.com. Es un taller de una hora de duración en el que te doy las bases para que te incies en el mundo del marketing y empieces ya a vender tus libros. Si quieres apuntarte, puedes hacerlo en el enlace que aparece en pantalla y que tienes también abajo en la descripción. Antes de que te vayas corriendo a apuntarte al taller gratuito de marketing, te emplazo para el próximo vídeo. En él, Natalia Martínez te hablará de cómo crear el hábito de la escritura. Un hábito que, como imaginarás, es básico si quieres desarrollar una carrera como escritor. No te lo pierdas. Hasta entonces, un abrazo y no lo olvides. Tienes madera de escritor.